Discúlpeme compadre, el apuro que tengo hoy Es que quiero mezclar sangre, con tristeza y con alcohol Tráigame del mejor vino, que esta noche pago yo Que quiero borrar el tiempo, escuchando la canción Que una vez me habló de vos, y otra vez me habló de amor Y hoy transformas en dolor Al fin y al cabo, la tristeza es mi herida La pasión es mi agonía, como duele lo que amas Como duele lo que dices, ya no tengo cicatrices Y este alcohol que no me calma Y las lágrimas en vino, se transforman en tristeza Solo falta sangre fría Aunque grite, llore o diga Al fin y al cabo, así es la vida Recuerdos santos vecinos Y las lágrimas en vino, se transforman en tristeza Solo falta sangre fría Aunque grite, llore o diga Al fin y al cabo, así es la vida Oh no Una puerta se cierra, otra puerta se abre, el amor es la nada Es difícil pensar Es difícil pensar que el silencio es más que un montón de palabras Dime cuánto te duele, ya que no demuestras No es nada, ni tan solo una lágrima 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 Me hace lo mismo Me hace lo mismo Me hace lo mismo Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos No sé, no sé que va a ser de tu vida Si en mi pecho existe la herida Que no te confunda la suerte en mi vida Que alguna vez esto se termina Lo sé, yo sé que en la vida hay vueltas Que un amor con presión se apaga Y en esta vida nadie ya no pone la otra mejilla Tal vez pedirás perdón por aquel dolor Que enoches de amor te hicieran feliz Para poder vivir tan pronto otro amor Que te llevará Dios Porque el tiempo también da la luz del amor Que nacerá por vos, que nacerá por vos No sé, si te podría olvidar No, no sé, no sé Si me volvería a enamorar No preguntes por qué es la verdad No sé, si te podría olvidar No lo sé, si te podría olvidar No lo sé, no sé Si me volvería a enamorar No preguntes por qué es la verdad No, no lo sé